Somos Max y Niki de Argentina viajando por América hace cuatro años. En este episodio nos enfrentamos con la ruta más complicada de Colombia queriendo llegar a Popayán. ¿Lo lograremos? ¡Acompáñanos! Buen día, estamos rumbo a Popayán. Nos alertaron que va a ser una ruta un poco complicada. Vamos a ir bien atentos y les vamos a ir mostrando. ¿Estás nervioso? No, nervioso no, pero tengo ganas de llegar hoy. Las rutas acá son de subidas muy pronunciadas y bajadas muy pronunciadas. En una parte hay un deslizamiento y ahí como que van a paso de hombre. Se forman colas como de una hora o una cosa así, así que veremos. Muchísimas bicis en la ruta vemos. Colombia tiene muy buena fama por grandes deportistas, grandes ciclistas que tiene. Entonces claramente la gente de APS nota que anda mucho acá en bici. Los hemos visto en cada lugar que decimos nada, como suben a estos lados. Hacemos parada técnica para comer o desayunar. Porque acá paramos en el bordo y buscando lugar para comer mucha carne. Así que... ¡Ay, cuánto ruido! A ese camión lo pasé. A ese camión lo... No queremos detenernos mucho porque se viene la parte supuestamente más difícil, que es donde está el deslizamiento. Así que nos clavamos un perico. Perico acá le dicen al huevo como revuelto con tomate, arrocito y... Y bueno, y estos plátanos así fritos, tajadas. ¡Ay, cuánto ruido! La ruta hasta ahora estuvo impecable. La verdad nos sorprendió. No sabíamos que estaban tan buenas las rutas en Colombia. Ni un pocito, nada. Así que... ¡Bien! Como les decía a Niki, creo que pasamos a la parte más fácil. A ver, fácil, la ruta estaba perfecta, pero muchísimas curvas, mucho desnivel, mucha curva contra curva. Ahora recargamos energía y seguimos a la parte donde está el desprendimiento, que dicen que es la más difícil, pasando el bordo. Ya estamos adentro del Cauca, nos damos cuenta, además por la vegetación y por la altura, porque los precios ya son un poquito más altos, sobre todo en la gasolina uno se puede dar cuenta, también la comida y demás. Comemos y seguimos. ¿Cómo está ese plato, Niki? ¿Te gusta el perico? Sí. ¿El perico en Argentina? La cueva del perico, dice Solari, tiene otro significado. Alguno se lo va a sacar, otro no, pero la cueva del perico es un doble sentido. Los más curtidos lo van a entender. Bueno, acá comenzó el deslave que hay, estuvimos parados 15 minutos y ahora ya podemos arrancar, vamos a ver cómo está realmente el camino. Nos tocó esperar más o menos 20 minutos, lo cual consideramos que es poco, pero como que va lento esto, o sea, pensábamos que va a ser bastante fluido, pero no, todavía no. Y la verdad que por ahora bien, o sea, no la quiero quemar. Ay, ya casi nos toca, es nuestro turno, qué nervios, qué nervios. Estoy un poco nerviosa porque es demasiado empinada la subida que tenemos que agarrar. Y hay muchos camiones que van muy lento. Sí, sí, la verdad que es bastante empinada y vamos a ver, o sea, en teoría tiene que subir Chiraquil. Hasta acá era una ruta de media para fácil, digamos, pero ahora se pone picante. Y ahí se ve todo lo que vamos a tener que subir. ¿Ven esos camiones ahí? Bueno, por ahí tenemos que ir. Bueno, acá vamos. Ay, qué nervios, qué nervios. Estamos transpirando porque no podíamos prender el aire para que el motor tenga más fuerza. Y no podíamos bajar los vidrios porque se nos venía la tierra. Somos un asco. Pero lo logramos. Lo logramos. Un poco la técnica que utilicé fue ir en primera, acelerando muy poquito para no ahogarlo y no pegarme al de adelante. Y otra cosa es como ir zigzaiando para ganar metros y así trepar mejor. Trepar mejor quiere decir subir mejor. Como era en curva, fue difícil, sí, era, hemos hecho más difíciles, puff. Sí, siento que estuvo bastante bien. Sí, sí, sí. Porque es muy empinado, pero por suerte es cortito el tramo ese. Y sentí muy bien el auto, la verdad. Sí, sí, se portó bien, pero nos cagamos el calor. Sí. Ahora que está mejor, vamos a prender el aire. Sí. Y ahí toda la cola ahora que está esperando bajar. Sí, miren, esto debe ser kilómetros y kilómetros, porque nosotros llegamos y estábamos más o menos, no sé, adelante, pero esto es, miren, está lleno de cambio. Qué bajón ser el primero en esta fila, porque son los que más esperan. Sí, 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 sí. Igual terminamos esperando como creo que media hora. Sí. Por eso, para hacer 50 kilómetros marcaba tanto. Es una locura las motos. Miren por los costados, o sea, es, la verdad es, a mí no me gusta manejar así. O sea, no lo disfruto, pero para nada. Mirá. Tranqui. Llegamos a Copaján y vinimos a un hotel a dormir. En realidad son como departamentos. Sale 13 dólares la noche y vinimos principalmente porque nos transpiramos tanto que necesitamos bañarnos, descansar bien. Miren, Max. Dios mío. Madre mía, agotadora la ruta. No voy a decir que fue muy difícil, pero sí que fue agotadora. Fue largo, fue largo. Fue larga. Fue muchas horas. Y está lindo, la verdad. Tiene la cama y, bueno, ahí el baño. Y les muestro más cosas. Allá está la entrada, que hay un sillón y para allá hay una cocina compartida con las otras habitaciones. Ven, ahí es para comer, la heladera, cocina. Está muy bueno. Y acá hay un patio que sirve para lavar. Nos prestan ahí la lavadora y se puede colgar todo acá. Pareció muy conveniente. Lo único que no tiene estacionamiento, pero parece una zona segura. Y hay parqueaderos también. Y, bueno, vamos a estar uno o dos días acá descansando. Lo que está muy bueno es que es todo autoservicio esto. Nos pasaron un código por WhatsApp. La llave estaba acá puesta. Está todo así. Y me va a mandar un link para pagar. O si no, bueno, si es en efectivo viene un chico y te cobra después. Pero muy moderno, me pareció. Encontramos un lugarcito para comer. Ya estamos en Popayán. Como ya saben, con comida, ahora sí, felices, recargando energías. Y después volvemos al apartamento a descansar. Porque yo no lo vi más chico. O sea, nos levantamos tipo 6. Salimos de pasto a las 7. Y llegamos acá a Popayán a las 2 de la tarde. Es una locura. Y fue un plato. Miren, ese es garbanzo. Hace un montón no comíamos. Ensaladita, arroz. Yo lo que hago es mezclar todo. Sobre todo lo que es arroz. Y después nos hizo huevo. Para sustituir la carne. Claro, es carne o pollo. Y acá se repite lo de Ecuador. Siempre una porcióncita de plátano. Ay, no filmamos la entrada. Que está una sopa muy rica. Bueno. Y jugo de guayaba. Les voy a mostrar la calle real. Hay que andar con cuidado. Porque se siente picante. O sea, a mí la sensación que tengo. Es como que hay que estar atento. Y de hecho. Ahora van a entender por qué es la sensación que tengo. No es que a mí me da miedo. Subjetivamente. Todas las casas, como ven. Están con rejas. Los negocios. Hasta una peluquería. Bueno. Esta salimos a la calle. Callecita normal. Angosta. Y bueno. Es una ciudad antigua. Por eso como que se ven las casas. Que son de un estilo antiguo. Yo no sé qué onda. De dónde estamos parando. Pero también puede ser. Que sea como una zona rosa. Porque veo mujeres. Que están trabajando. ¿Vos qué opinás, Niki? Puede ser. Pero no sé si es una zona roja. Porque rosa. O no sé de qué color. Porque estamos muy cerquita del centro. O sea, no sé. Bueno, acá pueden ver un menú de un restaurante. 9000 colombianos para llevar 10.000. Siempre sale un poquito más en general. Acá la comida o los menúes son, le dicen la sopita al plato de entrada. Y al segundo le dicen bandeja. Esto es una ermita. Jesús Nazaneo se llama. Hermitas son como capillas chiquitas. Que no están abiertas siempre. Y bueno, vieron que vimos hace un ratito unas chicas que estaban trabajando. Y bueno, me sorprende bastante porque estamos muy cerca del centro de la ciudad. Hasta ahora vamos bien. Pero hay que estar atentos. Seguramente nos vayamos relajando con el tiempo. Y bueno, acá seguimos recorriendo Popayán. Fundada en 1537, Popayán es una de las ciudades más antiguas y mejor conservadas de toda América. Es llamada comúnmente la ciudad blanca por el color de las casas que componen su arquitectura colonial. De hecho, existe la costumbre en la que unos días antes de Semana Santa, todos los propietarios que tengan edificios en el centro histórico deben pintar las fachadas de blanco de forma obligatoria. Es porque en esta fecha la ciudad recibe a turistas de todo el mundo para ser parte de la celebración. Esta es la parte más antigua de Popayán. Estamos rodeados de museos, casas históricas. Está muy bien mantenido. Lo lindo es que es todo, todo blanco. Muy lindo pasear por acá. Este es el Puente Humilladero y cuenta la historia que acá es donde se juntaban los esclavos y se vendían. Entonces, por eso tiene el nombre. Debajo del puente hay como un parque. Hay otro puente ya más chiquito. Y también se ve la vista como atrás al cerro. Está rodeada de cerros, obviamente, Popayán. Acá se ven los techos todos antiguos, tipo de tejas. Están ahí medios torcidos, pero resisten. Y el cerro allá en lo alto, que hay un par de cosas para ver que vamos a ir mañana. Se ve también el bosque. El color blanco surgió hace más de 200 años, cuando una plaga invadió la ciudad y un ácaro llamado Niwa se mantenía en los pies de la gente que caminaba descalza, provocando infecciones y una terrible picazón. La plaga se expandió porque todos los afectados acostumbraban a rascarse contra las paredes de los edificios, llenándolas de sangre. Las autoridades decidieron pintar todo con cal, ya que esta servía para matar a las bacterias y así lograron eliminarla. Vinimos a comprar unos pan de bono 10 por 2000. Dicen que es típico de acá. Sí, vamos a probar. Bueno, olorcito a chipá, pan de yuca. ¿Será el estilón? Ya lo he probado. Ay, como un corazón. ¿Qué onda? Es chipá. O sea, no es pan de yuca esto, es chipá. El real chipá, pero más chiquito. Y con una forma un poquito más aplanada. Y como siempre, las palomas, ya les dieron de comer y, si están muy llenas de palomas, por ejemplo. No me coman, no me coman. Miren la cantidad de motos, Dios mío. Locura. Locura. Lo que les contábamos, que están pintados los edificios tradicionales, históricos. Y muchos acá en el centro de Blanco. Y el parque está muy, muy chido. Beu, vos, ¿qué opinas de Popayán? Está buena, es una linda ciudad para pasear, conocer. Ahora vamos a ir a buscar una comida tradicional, a ver si encontramos, que nos dijeron, nos recomendaron. Yo le tengo mucha manija a esta comida, porque, primero, porque tengo hambre. Y segundo, porque la extraño. O sea, extraño este tipo de comida. Vamos a ver cómo está, si nos gusta. En 2005, la UNESCO designó a Popayán como Ciudad UNESCO de la Gastronomía por su variedad y significado para el patrimonio intangible de los colombianos. Popayán tiene uno de los centros históricos coloniales más grandes del país y de América. Vamos a seguir probando cositas ricas y típicas acá en Colombia. Así que, acompáñennos. Este lugar nos lo recomendó Laura, que es una amiga viajera colombiana. Y nos dijo que probemos estas mini empanaditas. ¿Qué? Yo pensé que era de enorme, Beu. Sí. Ay, no me acuerdo. Pilián, algo así. Pilián maní. Estas empanaditas que traen una salsa de maní. Abre el olor. Y esto, no sé, supongo que se le pone un poquito así. El tamaño, para que se vea. Pongamos esto al lado. Mirá. Lo que pasa es que estas las venden, por ejemplo, 12 empanaditas. Claro. También venden, pero en general se comen mucho. Parecen galletas de la fortuna. Entrá, le veo, porque yo necesito hasta caliente. Tenés que ponerle la salsa. ¿Está bueno? Es un poco picante. A gusto de usar el espérito picante. Y no sé bien qué es. Es como una papa, me parece el relleno. Y mucho gusto al maní con la salsa. Digo los ingredientes. Están elaboradas con masa de añejo y relleno de pipián. Que para mí es chino esto. Lo que sí sé es que la salsa de maní está muy buena. Creo que esta me comería diez. O sea, le comí muchas. El tema es que como a pesar frito es pesútil. Así que comí muchas. Ahora vamos a ir por el helado de paila, que es típico. Le vamos a ver lo que está. Ahora nos pedimos helado de paila. El helado de paila es una forma de hacer el helado tradicional de la zona andina. Que es como lo hacen en una olla de cobre. Y el sabor es vainilla arriba y abajo mora. Me encanta la mora, así que el helado no puede estar malo. Va a ser muy rico, supongo. Para probar, mezclo un poquito de la hoja. Ahí, ¿te ve? Delicioso. Y, ¿te gustó? Muy rico. La verdad tenía cero expectativa. Pero es que está buenísimo. Muy bueno. Me gustó tanto el helado que nos pedimos a ver un postre helado. Se llama Eduardo Santos y le voy a leer. Postre típico de popayá. Mezcla de sabores y texturas que concluyen en este histórico plato. A base de crema de leche, leche condensado y dos, nueces, cóctel de fruta. ¿Quién será Eduardo Santos? Alguien que nos diga en los comentarios quién es. Ah, yo les puedo contar la historia. Eduardo era alguien que le gustaba mucho los postres. Comía tantos postres que inventaron este y le pusieron su nombre. Para mí es típico que lo inventó sin querer. Es de esos experimentos que hacían que Evo le quedó casi como el uso de leche. Probálo, Evo. Probálo. Está muy rico. Me avisó que era congelado. Es raro. O sea, a nivel textura es congelado. Me gustó más el helado, chicos. No es malo, pero me gustó más el helado porque sea como el helado me da la sensación como si no fuera fresco. Pero, no, nada, creo. Igual acá tiene como Evo. Esto no lo probé con Evo. Vamos a probar la parte de Evo. La parte de Evo, sí, es más sabrosa. Tiene un gusto como más buzón. Está bueno. Nos estábamos yendo y ¿qué hay acá? Es divertido. Marcaste de dónde sos. Entonces vemos que vino gente de todo el mundo. Voy a marcar en Mar del Plata. Somos los primeros que vienen de Mar del Plata. En Argentina vinieron varios, che, eh. Sí, pero acá es Buenos Aires. Buenos Aires, no, bueno, acá hay Río Negro, Santa Cruz. Ay, qué bien. Muy bueno, ¿eh? Esta va a ser la segunda noche en Popayán y esta vez nos vamos a quedar en este garage que nos dejaron porque de donde estábamos parando ya no tenían disponibilidad, lamentablemente. Y porque, no saben lo que vimos ayer, dejamos el auto a la vueltita del hotel y más o menos ya a la nochecita, o sea, tarde, dijimos, bueno, llevémoslo a un garage porque nos dijeron que era mejor. Lo fuimos a buscar y cuando lo íbamos a buscar vimos justo, lo vimos, una chica que hizo así, quiso abrir el auto, que lo teníamos cerrado obviamente. Y le dijimos, ¿cómo qué haces? Y medio que se ofendió, estaba un poco con alguna sustancia encima. Y después se fue e iba abriendo todo. Se iba intentando suerte en todos los autos, así que dijimos, no. Dejémoslo sí o sí en el garage. Y a partir de ahora, creo que al menos en esta zona que nos dijeron que hay que tener más cuidados, vamos a hacer el garage sí o sí. Porque, bueno, igual pensamos después. Eso que vimos seguro nos pasó mil veces, pero fue muy loco haberlo visto justo en el momento. Son ocho y media de la mañana, nos despertamos en el garage y salimos. Ahora estamos en Parque Santa Catalina que queda acá en Popayán. Vamos a ver dos o tres puntitos más y seguimos viaje para Cali. Nos estamos despidiendo de Popayán. Este es perico, le llaman al huevo con tomate y cebollita. Viene con arroz y plátano. Y me pedí un agua de panela, que también es típico de Colombia. Max se pide un café. Y es muy curioso que acá el café viene con esto, que es para revolver. Pero no sabíamos si tomaban también así, pero no, nos dijo la chica. ¡Ay, Dios mío! Es solo para el perico. ¿Para el perico? No, 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 es para revolver. Acá subimos a un mirador. Este es el santuario de Belén. Es una iglesia. Y acá esta vista tenemos de una parte de la ciudad. Vamos a ver si vamos a otro. Esta es como la parte más residencial. Ahí lo tenemos a Chila. A los que no vieron todos los videos, o es la primera vez que se suman, Chila es un Fiat doblo. Es como una Kangoo, pero con esteroides. Es del 2013 y es importada. O sea, es decir, es fabricada en Turquía. Así que ya saben, si quieren ver a Chila, tienen que suscribirse. Ahí tienen las redes. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok también. Y bueno, y así nos ven. Miren, creo que este es un punto de Neverlander también. Ahí hay una. Qué linda casita esa. Una Volkswagen. Pero no sé bien cuál es. Pero es hermosa. Ese es el tamaño justo, ¿no, Evo? Como que está muy bueno ese tamaño. Sí, pueden, trasparado. Sí, Chile. Patente blanca. Y esta es otra parte, como también histórica, un poquito más arriba del promedio de la ciudad. Acá es el Pueblito Rojo, que son edificios un poquito históricos. Y más arriba es el Rincón Payanés. Qué bueno. Este es el Pueblito Rojo. Esta es una representación de la Torre Reloj, que está en el centro. También una capilla. Y seguimos a una pirámide que ahí tiene como un mirador de la ciudad. Ahí pueden ver donde estuvimos. El Templo de Belén. Por allá abajo está el Pueblito Rojo. Y todo allá es el centro. Se ve chido. Lindo. Y por allá lo que sí se ve es el Puente Humilladero. Así que, miren qué linda vista. Está bueno para venir acá y tener una perspectiva de toda la ciudad. Que es más grande de lo que pensaba, ¿eh? Miren qué lindo se ve el mirador. Se ve toda la ciudad. Desde acá nos despedimos de este video. Y hasta un próximo video en Colombia. Les mandamos un beso. Y los invitamos a que se suscriban, le den like y comenten. ¡Chau!